Muchas gracias Marlon. Ahora Enlace Noticias se encuentra con los miembros de la sindicato OCAR, quienes van a explicarnos más acerca de todo este proceso de huelgas que se tiene planteado en los próximos días. Muy buenos días, estimado, nos encontramos con el presidente, quien nos va a hablar acerca del tema. Muchísimas gracias a Enlace Televisión por esta oportunidad. Este es un mensaje para todos los afiliados del CleanFantas, para todos los trabajadores y también para la comunidad en general. Cuéntenos acerca de todo lo que se tiene planeado y por qué se están optando por ir a huelga. Bueno, el pasado 5 de febrero en Asamblea General, donde participaron todos los trabajadores al servicio de la empresa CleanFantas, con el acompañamiento del ministerio, los trabajadores optaron por votar por la huelga. ¿Motivada por qué? Por la negativa de la empresa a continuar con las negociaciones. Nosotros tenemos conocimiento que el CleanFantas en este momento presenta una crisis. De igual manera, en busca de buscar soluciones conjuntas entre las partes, decidimos hacer unas propuestas económicas cuantificadas en 200 millones de pesos aproximadamente para ayudar en el tema de la crisis. Crisis que no fue producida por los trabajadores. Estas propuestas fueron llevadas a la Junta Directiva, no se tuvo en cuenta y por eso en este momento nosotros nos encontramos en esta situación. El llamado reflexivo también es a todos los afiliados ahorita en la Asamblea General, que tienen el 5 de febrero, es para que se tomen medidas, medidas objetivas, con el ánimo de buscar la solución a este conflicto y al futuro del CleanFantas. De igual manera, los trabajadores queremos seguir negociando. Tenemos propuestas para buscar las soluciones a este conflicto. Y la invitación también es para la Unión Sindical Obrera, para que se unan también en la lucha para sacar el club adelante. ¿Cuál es el plan de acción que tienen ustedes planeado para realizar en estas huelgas? Bueno, nosotros inicialmente estamos esperando que se dé la Asamblea General de los afiliados. Nosotros vamos a hacer presencia ese día a través de un boletín oficial, donde estaremos presentando nuestras propuestas por escrito y hacer el llamado reflexivo a los afiliados. Hay que tener en cuenta que la crisis del club fue producida por la mala administración de los recursos. Que quede claridad sobre eso, además de la mala gestión jurídica en los litigios que se han presentado de terceros en contra del club. Y también de la deficiente gestión administrativa para conseguir los recursos ante Ecopetrol. Teniendo en cuenta que el CleanFantas, todo el área, todos sus enseres, todo pertenece a Ecopetrol. Entonces estamos solicitando que Ecopetrol también aporte los recursos necesarios. En muchos años fueron recortados la subvención, en otros años no se le hicieron los ajustes necesarios. Y hoy, hoy estamos viviendo eso. Estamos viviendo la crisis que se está presentando en el club, motivada de esos recursos que han sido recortados y de la mala administración que se ha presentado en estos últimos años. Muchas gracias. Ahora retornamos con ustedes en estudio. Enlace Noticias, siempre comunicando.